Hay cerca de 200 centros de detención para inmigrantes en todo Estados Unidos. En Georgia hay por lo menos dos, Irwin y Stewart. Son centros que quedan alejadísimos de la zona metropolitana de Atlanta, lo que dificulta que muchos familiares puedan venir a ver a sus parientes detenidos por las autoridades de inmigración. Por ello, un grupo de líderes comunitarios dirigido por la organización pro-inmigrante, South Georgia Immigrant Support Network, al sur de Atlanta, abrió las puertas de Casa Colibrí, espacio que ofrece albergue a los familiares de quienes estén detenidos en la prisión para inmigrantes Irwin Detention Center en el pueblo de Osila. Allí pueden tener un lugar en donde descansar cuando viajen a visitarles. En Casa Colibrí ofrecemos comida, meriendas, té, café. Tenemos juguetes y libros para los niños. Es un lugar seguro y cómodo para descansar para aquellos que vienen fuera de la ciudad y que están cansados y estresados de una visita. También ofrecemos comidas completas, espacio para dormir de un día para otro, unas para bebés, camas para niños. Tenemos tres cuartos, entonces podemos proveer estadía siempre que llames para que podamos acomodarte. Todo es libre de costo. Es un regalo para cualquiera en necesidad que venga a visitar a alguien en Irwin. La organización que dirige el albergue comenzó en agosto de 2017 de la mano de la Alianza Latina para los Derechos Humanos de Georgia y está compuesta por maestros profesionales y ciudadanos locales del área que buscan ayudar a la comunidad. Es un esfuerzo local que busca ayudar en un lugar que hace tanta falta, tanta falta. Por eso creo yo es más meritorio el trabajo de toda esta gente que colabora. La organización abrió sus puertas recientemente y la iniciativa surgió mientras su líder trabajaba en el refugio, otro albergue de ayuda ubicado cerca del Stewart Detention Center. Según Kulvred, allí se dio cuenta de que vivía a 30 minutos del poblado de Irwin y que podría brindar la misma ayuda pero en su área. Empecé a explorar en dónde estaban las necesidades y comprendí que no había apoyo de la comunidad, que no había un grupo como el refugio, no había un programa de visitas, nada que apoyar a las familias o a las personas detenidas que quizás necesitan un amigo o apoyo emocional o espiritual extra. Para sus voluntarios, el nombre surgió pensando en la comunidad inmigrante. Es un pajarito muy noble, un pajarito que migra, un pajarito que tiene mucha vida. Es un lugar que, como por ejemplo en nuestras casas, nosotros nos gusta mirar a estos pájaros que vienen y ponemos sus casitas y ponemos las botellitas de azúcar con agua para tratar de traerlos y ayudarlos. La casa abre sus puertas desde los viernes a las 5 de la tarde y cierra los domingos a las 3. Por razones de seguridad, no puede ofrecerse la dirección, pero sus líderes explicaron que para quedarse o esperar un tiempo mientras ocurre la visita, corresponde llamar al 1-877-545-2473. Desde Oscila, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.